Las cuentas sociales del nuevo proyecto Nier Reincarnation ha estado muy activa últimamente, primero dejándonos un poco de arte oficial de forma publicitaria y ahora dándonos una pequeña muestra de la magnitud que tendrá este juego en cuestión de gameplay. Primero el aspecto visual ya nos dejaron bien claros que éste tiene la calidad de un juego indie de consolas al menos, ambientes full 3d en escenarios gigantescos y una calidad de diseño bastante interesante que me recuerda más a las estructuras distópicas medievales que se mostraban en el primer Nier, con esto podríamos confirmar que necesitaríamos de al menos un celular de gama media alta para poder reproducir el juego a como dios manda, ya que el nivel de detalle que se muestra en este pequeño vídeo va a requerir de suficientes recursos de tu móvil para desplegarlos. Lo segundo que notamos es que, bueno, gameplay como tal no hemos visto, solamente observamos al personaje recorriendo una inmensa estructura en forma de torre tanto de forma externa como interna y si notamos al inicio del vídeo vemos como la perspectiva cambia de secuencias 2d y transiciona a 3d mientras vamos avanzando, algo que es común en la franquicia Nier y donde puede especular que el cambio de mecánicas del gameplay va a ser algo recurrente. Puede ser que tengamos secciones en plataformas 2d y luego continuamos en un rpg en 3d y posiblemente si es que la figura fantasmagórica que te sigue cumple la misma función que tenía wise en el primer Nier o los pod en automata, tengamos secuencias de shooters apoyado por este ser flotante. Por cierto que en estas tomas ese fantasma pareciera que su cuerpo es totalmente oscuro, será esto que sea un shade o fue un diseño así a propósito para ocultar su verdadera naturaleza dentro del juego previo a confirmarnos lo que es. Por otro lado la niña que controlamos aún sigue siendo un misterio, no podemos ver la parte frontal de ella en este pequeño teaser ya que sólo la vemos cómo avanza desde la espalda, pero sigue fuerte el rumor de que sea muy posible que ésta sea Kaine en alguna de sus diversas apariciones ya sea previo a Replicant o luego de él y aunque este mini trailer nos da muchas respuestas a mí me ha dejado aún más dudas. ¿Qué tipo de juego es este? ¿Será una travesía a lo Journey? ¿O tal vez similar a lo que fue Ico o The Last Guardian sin ese perro molesto? ¿O resolviendo pozos para salir de este lugar o encontrar algo en específico? Es que aún nos han mostrado la aparición de enemigos y en realidad estamos ante un action RPG o algo similar tal vez porque si tomamos en cuenta el género al que pertenece en sus juegos hermanos de la misma franquicia también podríamos decir que este sea un action RPG para móviles. Aunque si esto fuera correcto nuestro personaje se mira algo indefenso incluso en la forma en la que se mueve al correr para ser una niña sin muchas cualidades de combate a menos que utilice el mazo o las habilidades de su compañero fantasma para defenderse y luchar lo cual es otra de las posibilidades. La verdad es que aún sin confirmación oficial yo me inclinaría más por esta última opción ya que la misma página oficial enlista este proyecto como un RPG entonces alguna mecánica de lucha y de avance de niveles tendrá que implementar para hacerle honor al género al que pertenece. Por último quiero destacar la nueva pieza musical que acompaña este pequeño corte el cual le hace total justicia a otras composiciones de la saga sonando de forma hermosa y épica y creo que con el mundo gigantesco que nos presentan no me molestaría que este juego sea una jornada sin tantos momentos de acción ya que los bellos escenarios conocer más del lore de este universo y el misterio de lo que compone este mundo de la jaula y la música que de por sí ya le crea un ambiente súper disfrutable a esta experiencia sin duda no me molestaría que poder consumirlo en el móvil sin necesidad de tantas secuencias de acción o de tantos momentos muy rpg pero bueno qué les parece el trailer qué ideas y teorías se les ocurre que podrían suceder en reincarnation algo que hayan notado y se me haya escapado recuerden que estoy publicando estas noticias casi al instante en mi twitter así que pueden añadirme por esta red social para que estén enterados al momento sobre este juego y más de las obras del buen cabeza de libertad y claro en el canal estaré expandiendo en esta información así que una suscripción tampoco está de más sin más que agregar nos vemos en otra